Queremos encontrar el inverso de una función, dada aquí como una tabla. Una forma de pensar en una función inversa es una función que deshace. O realiza la operación opuesta de la función original. Entonces mirando la función f. Los valores de x son las entradas. Y el valor y son las salidas. Entonces, cuando la entrada para la función f es una. La salida es dos, lo que significa para la función inversa. Cuando la entrada es dos, la salida es una. Observe como la función inversa está deshaciendo la operación. De la función original. Cuando la entrada es cuatro para f, la salida es menos cuatro. Entonces, cuando la entrada para f inversa menos cuatro. La salida es positiva cuatro. Observe como las salidas para la función f se convierten en las entradas para la función inversa. Y las entradas para la función f se convierten en las salidas para la función inversa. Entonces esto es nueve. cero, esto es 0,9. Si esto es demasiado negativo 2, esto es negativo 2, 2. Si esto es 7,3, será 3,7. Si esto es 3, menos 1, esto es negativo 1,3. Si esto es 6,4, esto es 4,6. Y si esto es 8, menos 3, esto es negativo 3,8. La forma en que expresamos esto usando la notación de función. Si f de x es una función 1 a 1. f de x es igual a y, si y solo si f inverso de y es igual a x. Nuevamente x es la entrada en nuestra función f. Y es la salida de la función f. Que se convierte en la entrada en la función inversa. Que devuelve el valor original de x. Entonces estas dos funciones se deshacen entre sí. Otra buena manera de mostrar esto es mapear la relación. Entonces, por ejemplo, aquí está nuestra función f. De nuevo, cuando la entrada es x, la salida es y. Y esto se convierte en la entrada en la función inversa. Lo que devuelve la salida del valor original de x. De nuevo, podemos ver que estas dos funciones de sus inversas se deshacen entre sí. Espero que hayas encontrado esto útil.